El canal de barística de la República Argentina. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado una verdadera revolución, que es el proyecto de ley de reforma del artículo 34 del Código Penal, puntualmente reforma aspectos relacionados con la legítima defensa. Como ustedes saben, la legítima defensa es un instituto jurídico por el cual las personas pueden ejercerla en defensa, a la redundancia, de cualquier derecho consagrado en las leyes. Obviamente tiene que haber una proporcionalidad, una necesidad racional del medio empleado para impedir y o repelar. Bueno, vamos a analizar un poquito qué es lo que pasó. Con el cambio de gobierno hicieron un proyecto de reforma de un montón de leyes y entre ellos quieren modificar el artículo 34 del Código Penal, como dije anteriormente, y la reforma es una mejora sustancial con lo que hay ahora, pero creo yo que está hecha, no quiero ofender a nadie, está hecha por una improvisación supina. O sea, realmente se podría haber hecho algo muchísimo mejor, muchísimo más claro y que deje menos puntos oscuros. Después lo vamos a analizar puntualmente en qué cosa yo veo que está floja la reforma. Por otro lado, les aclaro que hoy es 31 de diciembre de 2024, estoy haciendo este video, esperé hasta el último momento y todavía no ha sido designado oficialmente el nuevo director de la ANMAC. Bueno, vamos con la... esto está solamente a modo de ilustración. Luego vamos con la reforma, analizamos el viejo código de nuevo y lo vemos desde un punto de vista jurídico. Ustedes saben que yo soy abogado y me dedico a esto. La primera parte del artículo 34, les comento para los que no saben o que lo leyeron, habla básicamente de los locos, de las insanías. Habla de que no hayan podido al momento derecho dirigir sus acciones. Bueno, esa es una parte que a nosotros puntualmente no nos interesa y que aparte no se modifica. La primera modificación importante que tenemos es el inciso 4, que es literalmente el que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Básicamente, le aplica al personal policial. Bueno, acá hay una importante modificación porque va a quedar redactado de la siguiente manera. Presten atención, así es como va a quedar redactado con la reforma. 4. El que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado deberá ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Básicamente, hay varios errores acá. Por ejemplo, en el artículo normal, en la legítima defensa, se habla de necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler. Y acá ya lo acota y habla de proporcionalidad del medio empleado. El código no dice proporcionalidad, dice racionalidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Acá ya hay una importante falla de reacción. Tendría que haber dicho, por ejemplo, la racionabilidad del medio empleado deberá ser siempre interpretada, pero en lugar de eso, como lo hizo un aficionado, le puso la proporcionalidad. Por lo tanto, ya limitó severísimamente lo que quiso modificar. Yo le digo la realidad, muchachos. Yo soy abogado, me dedico a esto, cuando algo está bien hecho, y esto realmente, para mí, es una reforma de mierda. ¿Es mejor que lo que tenemos? Sí, pero está mal hecha. Se entiende, ¿no? Porque después no quiero que me digan, la realidad es que está mal reactado. Bueno, después sigue artículo 5, el quebrar en virtud de obediencia debida. Y artículo 6, el quebrar en defensa propia de sus derechos, siempre que ocurren las siguientes circunstancias, agresión ilegitiva, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler, falta de provocación, suponciente por parte de que se defiende. A lo que es la gente común, no modifica absolutamente nada. Recordemos que Patricia Bullrich se cansó de decir que para ella solamente los militares y policías deben poseer armas de fuego. Así que, bueno, es muy lógico que no haya modificado nada. Ahora, acá hay algunas diferencias. También se entenderá que concurran en estas circunstancias, o sea, en la legítima defensa, cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña, está mal, debería, no, riña es otra cosa, o el número de los agresores pudieran razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su identidad física o sexual, estará además comprendido en este párrafo quien se defendiera respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena. Eso está hecho a pedido de Chocobar, ¿no? Vamos a analizarlo nuevamente. También se entenderá que concurren estas circunstancias cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudieran razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño en su integridad física o sexual. Bueno, acá cota los dos derechos en los que vos podés aplicar, que es el derecho a la vida y a la libertad sexual. En este párrafo, ¿quién se defendiera respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena? Bueno, acá hay nuevamente fallas en la redacción. Vamos primero con el tema de arma falsa. Arma falsa, en realidad se denomina arma de utilería. Yo lo que hubiera puesto es quien hubiera sido más amplio en vez de poner esgrimiera un arma falsa, porque, por ejemplo, si el arma es no apta, ya requiere de una interpretación judicial. Yo lo que hubiera puesto es, por ejemplo, quien intimidase con arma de utilería o manifestando poseer un arma y o con un arma no apta para producir el disparo. Para evitar cualquier interpretación jurídica, por supuesto, te deja preso. ¿Qué más? Respecto de que o quiere atacare con arma mientras huye de la escena. Y otra cosa, se olvidó de poner arma blanca. O sea, incorporaron diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores, pero no pusieron arma blanca. Se comieron ni más ni menos que arma blanca, que es uno de los mayores problemas. O sea, técnicamente le vas a poder disparar a un tipo porque es más grandote que vos, pero no a uno porque tiene un cuchillo. Bueno, por eso digo, realmente está hecha... La reforma está hecha por un aficionado. Lo que es interesante es el final, que ahí sí está bien hecho. Dice, quien comete un delito aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieran los eximientes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio del deber, autoridad o cargo. Esto es lo que significa que se acabó el negocio de los organismos de derechos humanos, que siempre que mueren un chorro están viendo cómo hacer para echarle la culpa al policía, no porque sí les interese que el policía vaya a preso, sino porque lo que hacen es cobrar jugosísimas indemnizaciones por parte del Estado. Casos famosos, el de la Correpi, por ejemplo, que considera que siempre es gatillo fácil cualquier hecho en el que una persona muera a manos de la policía, no importa lo que haya hecho. Para ellos siempre es gatillo fácil y siempre así lo denuncian. Y con eso siempre vienen haciendo juicios para tratar de obtener jugosísimas indemnizaciones por parte del Estado. Es más, ya hemos tenido jurisprudencia en el cual un enfrentamiento a Policía Federal abate absolutamente ilegalmente a un delincuente y la justicia lo indemnizó, o sea, todo el Estado, o sea, todos nosotros con nuestros impuestos tuvimos que indemnizar a la familia del delincuente como si fuera un gran científico. O sea, un tipo que se dedicaba a robar. Hubo que indemnizar a un tipo que se dedicaba a robar porque no pudo robar más a medida de que había muerto. A ver, ¿qué les puedo decir? Vamos a analizar. Yo sé que es un video tedioso, largo, es muy técnico. Vamos a analizar nuevamente. Que obrara en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho a obtener cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada a favor de quien obra en cumplimiento de su deber. Bueno, por eso digo, es mucho mejor que lo que había, pero pusieron proporcionalidad cuando yo hubiera puesto la necesidad racional del medio empleado. Porque es lo que tradicionalmente dice el artículo y cuando vos ya pones proporcionalidad, la ley no te exige proporcionalidad. La ley te exige necesidad racional del medio empleado. Es un tecnicismo, pero para mí es importante. Ya les digo, con los civiles, digamos, con la gente normal, no hay absolutamente ninguna reforma. Yo lo que hubiera puesto ahí era que en el caso que el derecho defendido sea la vida, se admitirá la legítima defensa imperfecta. Y hubiera puesto lo mismo. Y la racionalidad del medio empleado se tomará a favor de quien se defiende. Así como cuando, por ejemplo, tenemos problemas de género, se juzga con perspectiva de género, bueno, acá que se juzgue con perspectiva a favor de quien está ejerciendo su derecho a la defensa. Eso hubiera sido más inteligente y más amplio. Pero bueno, no figura, así que si ustedes matan un chorro van a tener el mismo quilombo de siempre. Y al final, dice, también se tendrá una diferencia de edad, o sea, un tipo podría ser un hombre de 80 años que se defiende de uno de 30, está bien, lo veo bien, está bien en contextura física, está bien, no es lo mismo una persona flacuchita con un físico-culturista, por ejemplo, o experiencia en riña. Yo no hubiera puesto el término riña porque riña define jurídicamente, refiere a cuando hay una pelea en donde hay muchas personas. Yo hubiera, por eso está lesiones en riña, o homicidio en riña. Yo lo que hubiera puesto, experiencia en combate, directamente, porque se llama así, experiencia en combate, y es amplio, experiencia en combate. O el número de los agresores, está bien, eso es muy importante, pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño en su teoría físico-sexual. Faltó arma blanca, Patricia, faltó arma blanca. O sea, yo le voy a poder, te vas a poder pegar técnicamente un tiro a un tipo porque es más joven que vos, o es más grandote que vos, o porque es segundo dan de Aikido, pero si el tipo viene con un machete, vas a tener un dolor de huevo. Estará más comprendido de este párrafo que se respete respecto de quien esgrimiera un arma falsa, o el que quiere atacarle con un arma, mientras suya es gracia. Si el tipo viene con un arma de juguete, no va a haber problema. Si viene con una bayoneta de Mauser, Dios no es libre. Obviamente, nuevamente, mala redacción. Así que, bueno, esta es la reforma que hay. Yo veo que los legislativos, están todos muy contentos, y lamento informarles que a ellos, a menos que sean de alguna fuerza, esto no los va a beneficiar en nada. Probablemente, después, con mucha jurisprudencia y algunos fallos a favor y otros en contra, pueda lentamente la ley mutar, pero les vuelvo a aclarar, la legítima defensa del ciudadano de a pie no fue modificada. No hay absolutamente nada, nada que ayude al ciudadano de a pie. Tal vez lo único que podría ser, bueno, lo que amplía la diferencia de edad, todo eso, pero no habla, o sea, el detallón de Aquiles siempre, por lo que todos terminan presos, es por la necesidad racional del medio empleado. Yo lo que hubiera incorporado, humildemente, es que en el caso que el derecho defendido sea la vida, se admitirá la legítima defensa imperfecta y la necesidad racional del medio empleado siempre se interpretará a favor de quien se defiende. ¿Esa era la reforma que había que hacer? Por supuesto que no la hicieron. Para terminar, les aclaro que esto no va en el DNU porque está terminantemente prohibido constitucionalmente incorporar materia penal en un decreto de necesidad de urgencia. Esto está en la reforma que mandaron por ley al Congreso, eso no sé si saldró o no, pero bueno, quiero que sepan qué es lo que hay. Yo sé que es un video muy pesado, por ahí para entenderlo, pero quiero que el legítimo usuario de a pie sepa que esto no le va a cambiar mucho la vida si se defiende de un delincuente con un arma de fuego. Podría ayudarlo si el delincuente tiene un arma falsa, que en realidad debería ser utilería, pero la realidad es que no lo va a ayudar si entra un ladrón armado, si se tirotea con un ladrón armado. Insisto, por otro lado, el ANMAC actualmente, operativamente, está en manos de las segundas y terceras líneas, es decir, operativamente está en manos de gente del gobierno anterior, porque no se han designado nuevas autoridades. Así que, aparte les comento que estaba el Consejo Consultivo que deja absolutamente todo en manos de agrupaciones ultra kirchneristas. Al momento eso no ha sido modificado. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, por favor, denle un like, no les cuesta nada, y para mí es muy importante, y nos vemos en la próxima y no hagan caso a todo eso, que si no, ahora vas a ver, esto va a ser Texas. Muchachos, yo les acabo de leer lo que se envió al Congreso y el código original, y como verán, ha sido más fantasía e ilusiones que realidad. Hasta luego, y nos vemos en la próxima.